... ... ... ... Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. y podemos seguir discutiendo no importa si es un buen dicho o no importa si es un buen dicho o no todos los que estamos haciendo ¿Eso es un problema muy difícil? Es un problema muy difícil y ahora los niños con todos los que están están en contacto y discutiendo ¿Y si hay tres personas que están en contacto? ¿Y si quieren hablar de ellos? ¿Y si quieren hablar de ellos? Es que es un tema que les invitamos a hacer Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.